Para el Perú, América y el Mundo, desde la provincia de Guarachirí. Producción musicales Guido, primero con lo nuestro, presenta A la voz dulce, Gloria Córdoba Y los ideales de Guarachirí Búscame, y no me llegas, amor, y yo me voy lejos Lejos de aquí Búscame, y no me llegas jamás Y yo me voy lejos Lejos de aquí Pensaba que me quería Pensaba que tú me amabas Pensaba que me querías Pensaba que tú me amabas Me buscarás y nunca me encontrarás Me voy lejos para olvidarme de ti Porque te amo, porque te amo vida mía Ojos que no ven Corazón que no siente Sí o no, Gloria Vamos ideales, vamos Con sentimiento Búscame, y no me llegas jamás Yo me voy lejos Yo me voy lejos Lejos de aquí Búscame, y no me llegas, amor Yo me voy lejos Yo me voy lejos Lejos de aquí Pensaba que me querías Pensaba que tú me amabas Pensaba que tú me amabas Ay, 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 pobrecito corazón Ya no llores más por ese ingrato amor Ay, 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 pobrecito corazón Ya no sufras más por ese ingrato amor Y la colonia peruana Y la colonia peruana en Nueva York, Estados Unidos César Cueva y familia Oye Guido Astudillo y esposa Siempre por sangra Judín Yauli Héctor Michué Sánchez Transportes Magali En el Valle de Santa Eulalia Ese toquecito Martínez García Martínez García Martínez García Martínez García Para allá, con más sabor, rico para mí Sigan bailando, sigan gozando Nos vamos al Valle Chancha Mayo San Ramón, La Merced, Pichanaki, Zatipo, San Martín de Pangoa ¡Otra, otra, otra, otra!